Hay distintos tipos de batallas Están aquellas que llevan al ser humano al borde de sus capacidades Las que elevan nuestra imaginación y las que la desciende a un grado básico de idiotez En fin, ¿y para qué tanta información innecesaria? Pues verá, en Chile ya comienza a germinar una criolla batalla por el máximo cargo público Que puede aspirar un ser humano ¿Subsecretario? No señor, más alto aún ¡Presidente! Jueves 12 del día La tradicional encuesta CEP entrega su último informe En el que se especifican las reales posibilidades de los candidatos existentes para la moneda Hay expectación, drama y mucha más expectación El estudio, tal como una marraqueta recién salida del horno Está a minutos de ser entregado En momentos cúlmines como estos, es imposible abstraerse de los recientes días a Estado Primero fue la de C, que dejó plazos Se ha logrado lo central, que ahora hay que dedicarse a la campaña municipal Y después el tema presidencial cuando corresponda Yo creo que hay claridad de cuáles son las candidaturas Declaraciones tibias que dejan poco gusto en el paladar Así que se tuvo que recurrir, aún no acostumbrado, a decir lo que todos quieren oír ¡Candidato a la defensa de diciembre del próximo año! ¡Sí o sí en primera vuelta! Y ahí se complica la cosa en la concertación Porque el Partido Socialista tampoco quiere quedar fuera de la pelea Tantas ganas tienen, que la hiperventilación superó al diputado Fidel Espinosa Al proclamar, ante la sorpresa de todos, a un Ricardo Lagos que claramente estaba en otra La verdad es que estaba paseando con mis nietos Por lo que no dudó en romperle el corazón a Espinosa No estoy en este momento diciendo que pretenda ser candidato nuevamente No esté en el orden de lo que tengo por delante Así surgió una nueva alternativa Sí, bueno, gracias, pero hablamos de otro socialista Uno que en un comienzo no quería saber nada de nada No voy a hablar de ese tema, no voy a hablar sobre el tema No voy a hablar No puedo dejar de preguntarle Yo no puedo dejar de no contestarle Pero que finalmente soltó la firme Yo soy lista de hacer una convención Y mi nombre postulado en esa convención Y yo he señalado que estoy disponible para eso Así hay claros candidatos en carrera En la partida se ubican cuatro postulantes oficialistas Con posibilidades que la encuesta CEP Reveló el mejor perfilado para ocupar el sillón presidencial ¿Cuál de ellos? Ningún hombre Pues quien encabeza la lista es el accionista favorito de Colo Colo Bueno, míreme la cara Estoy muy contento y agradecido del apoyo a la gente Una buena invitación Porque gracias al 32% de apoyo a su causa presidencial El rostro de Sebastián Piñera superó la sutura Y volvió a ser el de antes Un duro rival para la concertación Aunque tratan de bajar el perfil No creo que son cifras que se anticipan demasiado las cosas Creo que ahora lo importante es trabajar por lo que el país le preocupa ¿Y qué le parece que Piñera esté liderando? Tampoco me parece nada Creo que lo que ocurrió con lo mismo en la encuesta pasada Y claro que ocurrió Aunque con distintos personajes Lo cierto es que el empresario corre solo y con ventaja Pero no por mucho tiempo Pues se viene la contienda dentro de la concertación Ahora resta saber qué tipo de contienda de las ejemplificadas en un comienzo podremos contemplar La que llevará al ser humano al borde de sus capacidades Si elevará nuestra imaginación O nos deleitarán con una tomatera de aquellas que sazonan nuestra apacida existencia